Por el asesinato de la Comunidad, ¿cómo la toma el gobernador de la Comunidad? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Es algo que yo quisiera que sucediera? ¿Sucede? ¿No es un tema tan público? Agradecerles mucho su asistencia. Lo dije en la Conago, se lo he dicho a los más importantes funcionarios federales y por eso precisamente es mi insistencia de tener una mesa de la ruta electoral. No es un asunto de estar espantando, molestando, incomodando. Es un asunto de compartir información que creo que a nadie debe incomodarle. Yo creo que el gobierno del estado está en la claridad de su responsabilidad, pero también en la claridad que tenemos compartir información para que los partidos políticos, los candidatos, pues conozcan qué está pasando también y cómo está pasando para que los problemas sean menores de los que tenemos. La diputada federal Beatriz Vélez dice que es necesario platicar y dialogar, incluso negociar con todos para disminuir el índice de violencia en la entidad. Pues son opiniones que se dan y que yo las veo, por supuesto, como opiniones. No las puedo compartir. Oye, que más que militares... ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la expectativa que tiene Guerrero? Muy buena. Creo que acabamos de concluir un evento muy importante, el Abierto Mexicano de Tenis, que trajo con él también una serie de compromisos que se establecieron, como es el hacer un estadio formal para lo doble de personas. Hoy estuvieron alrededor de 9.200 personas en el estadio. El estadio está calculado casi para 20.000 y los mercados han hecho el análisis de que sí se puede llenar ese estadio. Entonces, en dos años habrá un evento de tenis en ese lugar con un estadio nuevo. También la idea, por supuesto, de relanzar el proyecto del Centro de Convenciones, que ha sido un asunto que se ha venido trabajando con la Secretaría de Turismo. Hablamos con el Secretario de Turismo, que estuvo en Acapulco. Y, por supuesto, también muy importante conocer los avances que tienen que ver con la terminal aérea, que está muy avanzada, que hoy se publicitan algunas fotografías. Estuve recorriendo esta terminal aérea con el propio Secretario de Comunicaciones. Está, yo calculo, que un 85%. Y la idea es que en la última semana del mes de abril se pueda inaugurar esta nueva terminal, que tiene una inversión de casi 600 millones de pesos y que sin duda le va a dar otro realce, en este caso, al turismo en Acapulco. Gracias. Gracias.